¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les trago con accionan capítulo número 49 de Hunter x Hunter 2011 Dura 23.35 y lo estoy viendo desde el nuevo anime No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright Y gente, véanlo desde donde quieran, siempre y cuando asegúrense de que dure entre 23.35 y vi que en otras páginas dura por alguna razón 23.37 Mientras no se pase de eso, no creo que haya problemas de sincronización En fin gente, sin mucho más que decir, estamos empezando Supuestamente tanto Gon como Killua están por hacer contacto con los de la Genei Ryodan Con Nobunaga y la Pelirosa que nunca me acuerdo su nombre Así que nada, estamos empezando Si no les molesta voy a estar comiendo algo mientras hago este video Porque no he comido nada en todo el día y son las 4 de la tarde ya En fin, empezamos en 3 2 1 Play ¿Y qué va a hacer? O sea ¿Qué va a hacer Leorio? No puedo usar Nen en lo más mínimo por lo que ya vimos Habilidad de combate no nula pero comparada con estos otros dos Va a estorbar nomás Definitivamente no veo como buena idea que él vaya Disculpen si me da el sol en la cara y quedo muy brillante Pero Estoy al lado de la fucking ventana Definitivamente Sean Gon y Killua no los veo ganando A comparación de Kurapika son Todavía bastante noobs usando alguna técnica Específica o algo Que no creo que hayan creado usando Hatsu No sé Machi Ok, todo el mundo se ha dado cuenta ¿Qué va a hacer? O sea A propósito Chicos Son un poco Muy sospechosos ¿Qué va a hacer? 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 Que bien que te diste cuenta ¿Qué pasa si lo intentas y no te sale bien y te cagas muriendo? ¡Estás pelotudo, Leorio! ¿Oh? Ok, lo reconoce ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué están buscando? Ellos no saben Paqui Mojito que anda dando vueltas ¡Ah! ¡Ah! No creo Tiene su punto No es momento para internar Sí ¿Pero qué? ¿Por qué no lo dejan a la moneda? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejan a la moneda? ¿Cuál es la idea? ¿Matarla o qué? ¿Por qué no lo dejan a la moneda? 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 No lo dejan a la moneda. ¿Tiene sentido? No lo dejan a la moneda. 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 Me parece perfecto. No la subestimes por ser mujer, Dios mío. Ni por ser una healer, básicamente. ¿A dónde están yendo? cuando menos no a simple vista Estoy fucking nervioso Ok, sí, se dieron cuenta Estoy yendo a un lugar vacío Ok, ok, ok No, no, para nada Yo creo que es una trampa Si tenemos que apostar a una de dos Se detuvieron, ok Sí, era trampa Bien, bien No, por todo el final Pero está bastante bien En qué sentido Eso, lo segundo No, no No, 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 no Ok, la situación empeoró Están jodidos, están jodidos Oh fuck, están muy jodidos Oh fuck No, 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 no no ¿No? No sé Verificar de qué forma Dinero ¡Oh, la fuaca intención! ¿Cuál es peor? ¿Le preguntaron lo mismo a Gol? ¿Le preguntaron lo mismo a Gol? ¡Salió como el culo la operación! ¿Qué pasó que frenamos? ¿Qué pasó que frenamos? ¡Oh, no está Hisoka ahí de casualidad! ¡Incomprensible! ¡Incomprensible! ¡Oh, Lord! ¡Oh, disculpen gente! No puedo esperar Ya mismo me tengo que meter al próximo capítulo No olviden dejar un like, comentar Y si son nuevos al canal, suscribirse Eso es todo por ahora